¡Ay, tierra vasca, un ritón de sueño, por la ritón de sombra y sol! ¡Ay, tierra vasca, con tu recuerdo, mantengo al cuerpo en ilusión! ¡Que Dios no quiera, en tu edadero, sin ver tus manos y tu redud! ¡Los dos soltos de acá, aquí, en el sol! ¡Que el ritmo de esos ritmos, de suerte acariciar! ¡Que Dios no quiera, en tu edadero, sin ver tus manos y tu redud! ¡Que Dios no quiera, en tu edadero, sin ver tus manos y tu redud! ¡Cuando en la noche oscura, me apuesta a descansar! ¡El ritmo de un sanchito, me suerte acariciar! ¡Cuando en el mirante existo, me suerte encargar! ¡Que Dios no quiera, en tu edadero, sin ver tus manos y tu redud! ¡Que Dios no quiera, en tu edadero, sin ver tus manos y tu redud! ¡M a ver! ¡ international! como vienen gritando mira como gritan y perdón, las solteras, el truco las solteras, las solteras, el truco ahora, ahora en el truco las solteras, las solteras, el truco en el truco en el truco en la ciudad las solteras, las solteras, las solteras, las solteras, las solteras, el truco en la ciudad las solteras aquí en el ácano Que tú no se vea. Ahora se explica la cosa que se sale. El Hijo de principios del siglo XX, o sea de 1800. Gracias a todos. 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 Gracias a todos.